Alcazaba de Badajoz. La primitiva fortaleza establecida por Ibn Marwan al-Chiliki sobre el Cerro de la Muela en 875 es el origen de la ciudad de Badajoz. Su situación estratégica en el paso de la meseta hacia el sur y el oeste consolidó la importancia militar del emplazamiento, aún después de la conquista cristiana e incluso en la Edad Moderna. Ampliada sustancialmente durante la taifa aftácida, la configuración y aspecto actuales del Alcazaba son fundamentalmente almohades del siglo XII y acusan su característica sobriedad material y decorativa en las puertas, en codo y torres albarranas. En su interior están Santa María de la See, primitiva catedral cristiana edificada sobre los restos de la mezquita emiral, y el salón del trono del palacio aftácida, además de otras edificaciones más tardías, como el Palacio de los Duques de la Roca del siglo XV, que hoy alberga el Museo Arqueológico Provincial.